En cuidados intensivos permanece un menor de edad que fue gravemente herido con arma blanca por su propio padre. El hombre también habría asesinado a sus otros dos hijos, a su esposa y cuñada. Las primeras versiones indican que el ataque se habría dado por celos. Los hechos ocurrieron hacia las 6 de la mañana de hoy domingo en el barrio San Diego, en el sur de Bogotá. El presunto asesino identificado como Hernando Hernández atacó con un machete a su esposa, a sus tres hijos menores de edad y a uno familiar de la mujer. Al parecer pues el señor sufría de celos con ella y él hacía escándalos en varias partes. Los vecinos del sector llamaron en varias ocasiones a la policía, quienes llegaron hasta el lugar pero no podían ingresar a la vivienda. Los niños, a los que más llamaban. El menor de 12 años que sobrevivió al ataque fue trasladado al hospital de Kennedy. Después de una cirugía de cuatro horas permanece en cuidados intensivos. Hubo dos heridas vasculares por seis heridas en cuello que tuvo. La familia de la esposa del presunto agresor no sale de la consternación por lo sucedido. Afirman que él ya tenía una orden de caución que le impedía acercarse a la vivienda. Que pague, ¿verdad? Porque el dolor que hizo no en una familia, son dos, tres familias, es muy grande. El presunto agresor que después del ataque intentó quitarse la vida permanece hospitalizado pero estable. Una vez se ha dado de alta será conducido a la URI de Kennedy donde se hará su judicialización. Hospitalizadas permanecen nueve de las 12 personas que resultaron heridas tras un ataque con explosivos que según las autoridades iba dirigido contra el empresario de Esmeraldas, Pedro Nel Rincón, en Pauna, Boyacá. El ataque dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de un año y medio de nacido. El ataque con granada se registró en esta esquina del polideportivo de Pauna, en Boyacá. Según testigos, un hombre lanzó el artefacto contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar, entre ellos el empresario de Esmeraldas, Pedro Nel Rincón. Pues todo parece indicar porque él se encontraba ahí con algunas personas, amigos y familias. Y no había ninguna otra persona a quien pudiéramos decir de pronto iba dirigido el atentado. En el ataque murieron cuatro personas, entre ellas un bebé de 18 meses de nacido y 12 más resultaron heridas. En el parque se escuchó la fuerte explosión, pero una explosión sorda, una explosión aguda. Diez segundos después empezó el tableteo de las armas automáticas. Doscientos uniformados llegaron a la población para reforzar la seguridad tras el atentado. La comunidad en este momento tiene una profunda preocupación, es el término. Toda vez que sí se puede, digamos, presentar alguna retaliación, en tanto no se determine qué es lo que puede estar sucediendo. Según las autoridades, el empresario sufrió una herida en una de sus piernas y se encuentra fuera de peligro, mientras que su hijo se vio afectado por esquirlas en su rostro y cuerpo y permanece en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La policía relevó de sus cargos a 23 oficiales de la institución que se desempeñaban como comandantes en 18 departamentos y 5 capitales del país. Se trata de una estrategia dirigida a intensificar la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la subversión. Los movimientos de los altos oficiales de la policía, ordenados por el director de la institución, el general Rodolfo Palomino, están dirigidos a reforzar estrategias contra la delincuencia organizada. Para las zonas con presencia de bandas criminales, fueron nombrados oficiales con grado de coronel y con experiencia en labores de inteligencia, mientras que en las regiones con presencia guerrillera estarán coroneles expertos en labores antisubversivas y coordinación con las fuerzas militares. Hemos procurado seleccionar dentro de la línea de mando corresponsabilidad entre las exigencias del servicio y los perfiles y competencias de los señores comandantes. En el sur del país habrá relevo de comandantes en los departamentos de Cauca, Huila, Tolima y Nariño, mientras que en el norte del país, en Cesar, Guajira, norte de Santander, Santander y Córdoba. Al oriente de Colombia, los cambios se efectuarán en los departamentos de Meta, Guaviare y Bichada. También la dirección de la policía anunció relevos en Arauca, Baupés, Amazonas y las regiones de Urabá y Magdalena Medio. Finalmente fueron relevados los comandantes de las ciudades de Cúcuta, Villavicencio, Pereira y Bagué y Buenaventura. Los cambios se llevarán a cabo antes de finalizar noviembre. Así lo dispuso la dirección de la policía. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Hay preocupación en el Atlántico por los homicidios presentados en las últimas horas. Dos de ellos se registraron en el municipio de Sabana Larga. Una de las víctimas es una mujer de 26 años. Estefano Uribe, ¿cuántos crímenes van hasta el momento y qué están haciendo las autoridades? Adelante. Según las autoridades en lo que va corrido del puente se han registrado seis homicidios, tres de ellos en Barranquilla, uno en Soledad y dos en Sabana Larga. Precisamente en este municipio la policía departamental reforzó los operativos con el fin de dar captura a los responsables. Precisamente esos controles ya empiezan a dar resultados. Cuatro motocicletas hurtadas fueron recuperadas y tres armas de fuego puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar si alguna de ellas tendría relación con estos crímenes. Según el coronel Manuel Silva Niño, estos operativos se extenderán en los distintos municipios del departamento. Esta persona fue abandonada en un parque del barrio Kennedy, lo cual fue hallada por otro transeúnte que informó inmediatamente a la Policía Nacional. En vista de esto estamos haciendo algunas actividades, llegando lógicamente, preguntando alguna información, pero también unos operativos visuales, los cuales tenemos unos resultados. En este momento tenemos la recuperación de cuatro motocicletas, los cuales también están algunas personas que tienen armas de juego. Tenemos tres armas de juego que están vinculadas y siendo investigadas si de pronto tiene que ver con alguna actividad que se presentó con este homicidio lamentablemente. Humberto de la calle, jefe del equipo negociador con las FARC, explicó los alcances del acuerdo en el punto 2 sobre participación política. En un video suministrado por la delegación del gobierno de la calle, dijo que lo pactado se resume en tres capítulos, garantías, participación y sistema electoral. Agregó de la calle que esto será posible solo con la desmovilización del grupo guerrillero. Además aclaró que la participación en política no solo será para las FARC. Algunos dijeron que esas son circunscripciones para las FARC, falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación a nombre de movimientos u organizaciones tales como víctimas, campesinos, mujeres y sectores sociales. Eso sí, diferentes a los partidos ordinarios. Recuerde que nos puede seguir en Twitter en arroba noticias caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. 7.24 a esta hora se realizan operativos especiales en Cali para dar con los responsables de la masacre que ocurrió el viernes en la noche. Vamos a ir en vivo con Yanyo Díaz. Yanyo, ¿qué es lo último? Buenas noches, así es. Un grupo especial de la policía en este momento realiza labores de inteligencia para dar con el paradero de los principales cabecillas de estas bandas criminales que realizaron la masacre. El pasado viernes en la noche, en este momento también hay un grupo de la Dijín que realiza estas investigaciones. Entre tanto, aquí en la ciudad de Cali se ha propuesto un plan desarme para disminuir el número de homicidios. Luego del hecho que dejó como resultado ocho personas muertas y otras ocho heridas tras retaliaciones entre dos poderosas bandas criminales del oriente de Cali, en la ciudad varias entidades como la personería pidieron el plan desarme como una medida para evitar este tipo de acontecimientos. La policía dice que se puede estudiar la petición. El año pasado se implementó por sectores y la evaluación que se le hizo posterior al plan desarme pues arrojó que es una medida que sí es benéfica. Si en otras ciudades del país este plan ha dado un resultado que ha arrojado satisfacción, nada se pierde con hacerlo durante un periodo en la ciudad de Cali. Sin embargo, el padre de una de las víctimas de la masacre dijo que no está de acuerdo con esta medida. De manera pues que hay que armar a los delincuentes y al ciudadano de bien desampararlo, no estoy de acuerdo. Entre tanto, el director nacional de la policía se manifestó acerca del llamado del presidente Juan Manuel Santos para que estos hechos no se repitan. Señor presidente, nos da órdenes y las órdenes se están cumpliendo. Y aseguró que las medidas ya se han tomado para garantizar la seguridad a los caleños. Aquí estamos y vamos a seguir volcando nuestra capacidad institucional en beneficio de la seguridad. La decisión es de las autoridades militares quienes siempre han defendido el porte legal de armas. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Noticias Caracol conoció en exclusivo a la fotografía de Jessica Lorena Zanabria, la mujer buscada por las autoridades y quien sería la responsable de practicarle el procedimiento estético a Briseida González y que luego que abandonara a las afueras de un hospital donde falleció. Esta mujer es identificada como Jessica Lorena Zanabria, a quien las autoridades buscan desde el pasado sábado, pues varios testigos la señalan como la responsable del procedimiento estético que se le practicó a Briseida González, quien fue abandonada frente a un hospital donde falleció. Noticias Caracol conoció que un día antes del procedimiento, una llamada anónima a la alcaldía de Tunjuelito habría advertido sobre la presencia de un centro de estética clandestino que funcionaba muy cerca a la unidad residencial donde fue intervenida la víctima y que podría tener relación con la supuesta esteticista. Es una casa cercana en la que se pudo establecer que se venden productos de una marca naturista famosa y que funciona puerta cerrada. Entre tanto, Noticias Caracol conoció el caso de Paula Andrea Suárez, quien hace un año murió en circunstancias similares luego de someterse a un procedimiento para aumentar sus glúteos. Llamaron a mi otro hijo y nos dijo que mi hija se encontró en el hospital Simón Bolívar. Ingresó muerta, sin hospitales. Y aunque la supuesta esteticista negó haberse encontrado con la joven para practicarle el procedimiento, esta ficha de ingreso del hospital Simón Bolívar dice lo contrario. Dice en el ingreso del cuerpo al hospital que se la encontró en la calle y que ella sencillamente pasaba y la auxilió como una obra de buena fe. Pero lo incongruente es que era tal la coincidencia que ella misma era la esteticista. Desde la muerte de Marcela Suárez no se sabe nada de la supuesta esteticista. En otros hechos, 17 heridos, dos de ellos de gravedad, dejó un grave accidente. En la vía que comunicaba Barranca Bermeja con Bucaramanga. Este bus de servicio particular que transportaba a 23 integrantes de un equipo de fútbol aficionado se volcó en una curva. Las autoridades investigan si la causa del incidente obedeció a exceso de velocidad. Los lesionados se recuperan en el hospital del municipio de Girón. Más de 800 familias resultaron afectadas por la creciente súbita de una quebrada en Montecristo Bolívar. El director para la gestión del riesgo, Carlos Iván Márquez, sobrevoló la zona e informó a la población que en las próximas horas enviarán alimentos no perecederos, kits de aseo y cobijas, mientras reconstruyen algunas de las viviendas. En esta temporada de lluvia, cerca de 9000 familias han resultado damnificadas y una persona perdió la vida, según los organismos de socorro. El ejército capturó en las últimas horas en Vista Hermosa Meta a tres personas indicadas de ser las responsables de un atentado terrorista ocurrido en el 2012 en zona rural de ese municipio. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega lograron ubicarlos en la vereda La Reforma luego de un año y tres meses de investigación. Los capturados son Jessica Hurtado Vladimir Hurtado, alias El Ciego, y Díler Muñoz, alias Ratón, quienes eran buscados por los delitos de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir y rebelión. Hueron capturados los tres presuntos autores materiales de la activación de un carro bomba en el mes de agosto del año 2012 en el corregimiento de Campo Alegre, el municipio de Vista Hermosa Meta, hechos en los cuales perdieron la vida cuatro adultos y dos menores de edad de seis y cuatro años respectivamente. Y en Medellín la Policía Metropolitana le cumplió un sueño a un grupo de niñas en proceso de rehabilitación. Trece jovencitas que fueron víctimas de abuso y que estaban en situación de vulnerabilidad celebraron sus 15 años. Vestidas como princesas, con mariachis y bailando el vals, un grupo de niñas que están en proceso de rehabilitación celebraron sus 15 años gracias a la unión de varias entidades, entre ellas la Policía de Medellín. Celebrándole las 15 primaveras a 13 jovencitas que han sido recuperadas por la institucionalidad, por la Policía Nacional de la situación difícil que han vivido. Según las autoridades, estas niñas están en proceso de reintegración a la sociedad. La mayoría de las niñas son víctimas de abuso y también víctimas de explotación sexual con fines comerciales y este es el gran logro que hemos tenido con ellas. La Alcaldía de Medellín, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia han atendido en lo que va corrido del año a 176 niños en condición de vulnerabilidad. Después de 10 años de iniciado el proyecto de Transmilenio en el municipio de Soacha y cerca de dos años de construidas sus estaciones, el alcalde Juan Carlos de Mocón anunció que en diciembre más de 30 articulados entrarán en operación. El sistema por ahora no tendrá buses alimentadores. Según el alcalde de Soacha, Juan Carlos de Mocón, en un mes arrancará la primera fase de Transmilenio en este municipio. La ruta comprende la extensión de cuatro estaciones después del portal del sur. Faltaban unas obras muy importantes que eran un prerequisito para entrar a una operación. Por ejemplo, la instalación, la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado. Eran obras necesarias porque de lo contrario se iba a inundar la autopista sur. Durante el mes de noviembre se harán mantenimientos en las operaciones de algunas estaciones de Transmilenio como en esta, la de San Mateo, donde todavía falta la malla peatonal para que los pasajeros entren. Con la entrada en funcionamiento del sistema, los tiempos de traslado entre Bogotá y Soacha disminuirán. Lo que es cierto es que no va a alcanzar a atender toda la demanda del municipio. Por eso tiene que existir el sistema alterno, o sea, el transporte público que nos lleva por el corredor Bogotá-Soacha. Los habitantes de este municipio tienen opiniones divididas frente a Transmilenio. Muy bueno, ojalá que sea, porque ese transporte está muy duro para acá. El problema de la movilidad no se va a resolver con esa medida. Vamos a seguir con el tráfico infartado. En el 2015, Transmilenio iniciará la licitación de rutas alimentadoras. Por ahora, se planea que 400 bicicletas sean el medio para que los habitantes lleguen a las estaciones. En unos minutos comienzan los informantes. María Elvira Arango nos adelanta parte de las historias que veremos esta noche. Y como siempre serán tres grandes historias. La primera, vivimos con uno de los líderes de las comunas de Medellín, el efecto de lo que se ha llamado el pacto de fusiles en medio de las armas, el vicio y la extorsión. La segunda, Sandra Morelli, la contralora general de la nación, sacó sus mejores armas y demostró en los informantes por qué tiene tan buena puntería. Y la tercera, es la primera vez que Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de las FARC, hablan desde La Habana con la Televisión Nacional en una semana clave para el avance de los diálogos en Cuba. No se lo pierdan. Bueno, y una vez terminan los informantes, a las nueve de la noche comienza séptimo día con la segunda parte del especial sobre la enfermedad desamparada. Manuel Teodoro nos da un avance de la historia de hoy. En la entrega de hoy, verán cómo cada día crece el número de enfermos mentales en las cárceles. Considerando que no reciben tratamiento a tiempo, terminan cometiendo graves delitos. Pero esto no es lo más grave. Muchos están por cumplir sus condenas y nadie sabe qué va a pasar con ellos cuando regresen a la calle. sin medicamentos y con la latente posibilidad de volver a delinquir. Más adelante, en séptimo día. No se pueden perder estos especiales periodísticos que analizan temas de gran interés en la comunidad. Y lejos de la estigmatización pandillera, se despiertan voces de jóvenes que tienen mucho por decir. Ellos son los cantantes de hip hop. Lucelena Ramos estuvo con ellos. Esto es Urbanos. El ritmo del rap. Sus letras cargadas de crítica y denuncia remiten inmediatamente a zonas marginales de Estados Unidos. Por eso cuando empecé a escuchar esos mismos sonidos en medio de la noche de Bogotá, no pude evitar acercarme. Gigantesco asesino más, no inmune con las balas. Tiene poder solo el que gana y quien primero está en la escala. Cada vez son más los que se unen a esta verdadera tribu urbana. Lo propio karma les satura. Pero sin útiles en ganas. Tienen una gran capacidad de improvisación. Y recibiendo a Lucelena de Caracol con su noticia Urbanos. Este fue es mi gol. Eso le iba saliendo o eso ya ustedes lo tienen en la cabeza. Es espontáneo. Es algo que por lo menos nuestras composiciones son así como las improvisaciones. O como los que troban. Que le dicen vea cante sobre la reina, sobre el gobierno, sobre lo que sea. Y sacamos coplas, notas como si fuera una canción ya aprendida. ¿Rapear se aprende con el tiempo o uno tiene que tener ese don de rapear? No, hay que tener el don. El rap también es un estilo, es un arte, es música. Cada quien canta lo que vive. Hemos llegado a tener cosas en la calle como delincuentes. Hemos tenido actitudes de delincuentes, comportamientos de delincuentes. Pero de igual manera también ya somos aptos para la sociedad. Ya no delinquimos con armas sino con esto, con el hipa, con nuestra música. Lo que nos gusta es cantar, expresar eso. Me hablaron de AMPA, uno de los líderes de la movida hip hop de Bogotá. Me dijeron que podía encontrarlo en el barrio Santa Fe. Enseguida fui hacia allá. ¿Eres Rafael? Mucho gusto. Un grupo de raperos se comienza a reunir. Mi pasión es el deporte, mi talento es cantar. Juntó con mi papá que me ha enseñado su cultura. Todo improviso les aviso que he llegado sin permiso. Sin permiso judicial, mucho menos federal. La invitación para que yo improvisara no tardó en llegar. Y bueno, pero ahora que Luz nos acompaña aquí con una rimita, una improvisación. Eso sí. ¿Qué aprendiste de nosotros? Yo no soy buena para la improvisación. A mí lo que me gusta es la televisión. Yo prefiero cámara y acción. Están listos para iniciar chocolate y pan con humildad. La mayoría de personas que habitan en el centro son personas desplazadas, son madres cabezas de hogar que tal vez de pronto no tienen muchos recursos. Entonces los niños aguantan mucha hambre y hay muchos niños. ¡Chocolate y pan! ¡Echo de chocolate y pan la fila! Y la ñapa. En medio de la noche de Bogotá, como en el Bronx, un grupo de jóvenes se encontró en la cultura del hip-hop una manera de expresar lo que sienten hacia una sociedad a la que dicen no pertenecer. A veces la familia nunca te brinda la mano y la gente de la calle si te trata como hermano. Después de haberlos conocido y estar con ellos así sea por unas horas, tengo la certeza de que la próxima vez que escuche esos sonidos no va a ser lo mismo para mí. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12 y 30 del día con una nueva edición informativa. Ya vienen los informantes. Esto es Noticias Caracol. Primero Noticias. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.